Escuchábamos ayer también, o anoche más bien, una intervención por Facebook Live de un exconsejal. Estamos hablando de Libardo Carreño, donde hacía énfasis a los factores de aportes solidarios en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Y decía, hay algo que me llamó la atención, decía que el municipio no tocó los estratos fuertes, 5, 6 comerciales e industriales. A ellos no les tocó, pero sí sacrifica al estrato 1, 2 y 3. Es concejal Libardo Carreño, buenos días. Martita, muy buenos días. Para saludar al honorable concejal Jessica, igualmente a todos los oyentes de este importante noticiero. Sí. ¿Cómo es esto de la situación de los factores de aportes solidario y adicional, donde usted asegura que el gobierno municipal sí tiene recursos de dónde soportar la administración? Bueno, Martita, el artículo 367 constitucional establece el esquema tarifario y tiene tres elementos que son muy importantes, que es el costo derivado del servicio, el criterio de solidaridad y la redistribución de ingresos por parte de los estratos 5, 6, el tema de los comerciantes y el tema de los industriales. Bajo ese concepto, pues, se debe tener en cuenta el tema de... el tema tarifario para el tema de servicios públicos. Si bien es cierto, el acuerdo actual, el proyecto de acuerdo 02 del 2021, lo que pretende es modificar el porcentaje subsidiar que se fijó en el acuerdo 026 del 2018. Pues aquí en este acuerdo 026 del 2018, pues, se fijó un porcentaje que era al estrato 1, el 70%, al estrato 2, el 40%, al estrato 3, el 15%. Igualmente se fijó un aporte solidario para el estrato 5 del 50%, el estrato 6 del 60%, comerciales del 50% e industriales del 30%. Ahora, ¿qué es lo que pretende el señor Luis Eduardo Castro y el Consejo Municipal? Disminuirlo, disminuirlo. En el estrato 1 del 70% lo pasa al 55%, donde hay una disminución del 15%. El estrato 2 del 40% lo pasa al 21%, desde luego había una disminución del 19% y el estrato 3 del 15% al 100%. Allí, pues, según él, a este estrato no se va a subsidiar nada. Mientras que el tema del aporte solidario los dejó igual, los dejó igual. Entonces, desde luego que aquí rompe ese criterio de solidaridad que impone el 367 constitucional. De tal manera que, según ellos, no hay equilibrio entre el tema del aporte solidario con los usuarios. Pero resulta que atacó realmente a los más débiles, que es los usuarios 1 y 2. La misma ley dice que para garantizar esta sostenibilidad financiera del esquema tributario hay dos formas para buscar ese equilibrio, que es los subsidios, desde luego que está en cabeza del municipio y los aportes o contribuciones. Pero aquí en este proyecto, desde luego que no se tocó a esos aportes, dejó el mismo y, por lo contrario, el municipio está evaliendo su responsabilidad que le impone la ley. Desde luego, el artículo 368 habla de conceder subsidios y estos subsidios van especialmente para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos. De esta manera, pues usted bien lo ha dicho, como lo ha dicho el honorable concejal, en que el tema de la pandemia tenemos unos problemas de tipo económico e, infortunadamente, la pandemia, desde luego que afecta más a las familias pobres de Yopal. Y hoy, el señor alcalde y el consejo, pues quieren aplicarle o someterlos a pagar más por el recibo de acueducto alcantarillado y aseo. Ahora, ¿aló? Sí, señor, lo estamos escuchando. Ahora, es chistoso escuchar esa proposición que hicieron en el sentido de premiar a los que gasten solamente hasta ocho metros cúbicos de agua. Eso es como el que juega el baloto. Muy poquito se los van a ganar. Lo que pasa es que eso es una sofística, eso es una astucia revestida de engaños para que dar como, o generar una cortina de humo, para que, para el tema del estrato uno y dos, a sabiendas que hoy en día la gente, por lo mínimo, un hogar, gasta alrededor de diez, doce centímetros cúbicos de agua y que realmente no van a cumplir esa meta. Y, por lo tanto, los condenan a todos a pagar los subsidios que hoy la alcaldía quiere quitarse esa responsabilidad. Y, como lo han manifestado, hay muchos factores que no es la época para hacer esto. O sea, no se puede cumplir ese mínimo de gasto de agua cuando estamos en plena pandemia y le dicen a todo el mundo, lávese las manos, tenga... Correcto. Y más que, Amelita, que la ropa usted sale y tiene que lavarla inmediatamente. O sea, hay que tener unos controles de bioseguridad que amerita más consumo de agua. Entonces, pues, realmente, pues, nunca la comunidad, especialmente uno es trato uno, uno es trato dos, pues, va a cumplir con esa meta. Ahora bien, muy bien lo ha hecho el desconsejal Rodrigo Pérez frente al tema de los desperdicios de agua que hay, más o menos en un cincuenta por ciento. Entonces, es ahí donde realmente el municipio y la alcaldía del municipio y la empresa de productos alcantarillados deben aunar esfuerzos, pues, para controlar todo esto que incrementa los costos derivados del servicio. Ahí es donde deben atacar, minimizar, adelantar obras para que no hayan demasiada fuga y de esto, pues, se ayude a amenizar más el costo. Bueno, esto en cuanto a la situación del consumo de agua, o sea, es una mentira de que en este momento vamos a gastar menos por situación de pandemia, cuando hay que hacer uso del agua para la situación de bioseguridad. Pero vino otro factor. Usted en su charla explicaba que el municipio tiene recursos, o sea, que estos seis mil o ocho mil millones de pesos que piensa ahorrarlos es de manera injustificada porque tiene con qué garantizar inversiones con recursos propios, que además le llegan recursos también del orden nacional. ¿Cómo es esto? Claro, Martica. El presupuesto de ingresos y gastos para la agencia del 2021 son 278 mil millones, casi el presupuesto más alto que ha tenido el municipio, de los cuales tiene unos ingresos tributarios de 94 mil millones que solamente de ICA y Predial son 60 mil millones. O sea, esos son ingresos de corriente de libre destinación. Solamente de ICA y Predial hay 60 mil millones. Ahora, usted en el OCAP, el OCAP Pidenio, usted lo puede consultar en el TNP, al municipio en este momento tiene allí una caja de 40 mil millones de pesos durante el Pidenio. Ahora, el Consejo seguramente le va a aprobar el endeudamiento de 30 mil millones de pesos. Entonces, ¿cómo es posible que el alcalde en este momento quiere ahorrar supuestamente él 5 mil 200 millones de pesos y se los va a trasladar a los más débiles, a los más pobres, al estrato 1 y 2? Desde luego que 10 mil pesos para él no es nada, pero para una madre cabeza de hogar, para una persona que trabaja en su diario vendiendo empanadas o hallacas, pues 10 mil pesitos es plata en un mes. Con 10 mil pesos usted puede comprar leche o puede comprar pan o puede comprar panera para darle a sus hijos, ¿correcto? Y aquí él quiere que la gente se prive cada día menos de sus alimentos, toda vez que le va a incrementar los servicios públicos de acuerdo al cantarellado, ya sea. Por último, le escuchábamos a usted que dependiendo del resultado de hoy, pues la comunidad en Yopal pensaba manifestarse, ¿de qué manera? Sí, mira, yo considero que el Consejo tiene una responsabilidad grande y yo invito a muchos concejales que son de causas nobles, el concejal Álex Rojas, un luchador por la defensa de los más necesitados y el concejal realmente con esas decisiones están condenando al pueblo. El Consejo en este momento tiene una oportunidad de reivindicarse con el pueblo y de archivar ese proyecto. Y el Consejo lo aprueba, pues desde luego que va para el Ejecutivo para que se lo sancione, ¿correcto? Y ninguna vez sancionado, pues ya cumple los efectos jurídicos del acuerdo. De tal manera, si el Consejo lo aprueba, el pueblo va a marchar. Va a marchar y le va a exigir al señor alcalde que no cometa ese exabrupto contra el pueblo de condenarlo. Yo os invito a la comunidad, porque es que esto nos toca a todo mundo. Vea, les trato tres, yo nomás, aquí en Torres de Cubarro. Estoy pagando 61 mil pesos del tema del agua, este servicio, y me subsidian 8 mil 500 pesos. Me los van a quitar. Entonces ya no voy a pagar 61, sino voy a pagar 70 mil pesos. Entonces esto nos toca a todo mundo y debemos de manifestarnos de una manera pacífica y seguramente el pueblo se va a manifestar mediante una caravana, solamente de carros y motos, por el tema de la pandemia. Pues no queremos llegar hasta estas instancias, pero es un derecho constitucional a la protesta, porque aquí estamos defendiendo una noble causa, que es librar a los estratos, uno y dos, de incrementar este servicio que el señor pretende con este acuerdo y desde luego que no están las condiciones ni sociales ni económicas para imponerle un gránamen más a los más pobres de Yopal, sabiendas de que él tiene un presupuesto casi anual de unos 150 mil millones para que él pueda posiblemente tener un presupuesto para atender esas necesidades que hoy necesita el acuerdo. Esto que realmente esos 5 mil 200 millones es insignificante para el presupuesto, pero es mucha plata para los yopaleños que puedan pagar presupuesto. Esconsejado, muchas gracias.